Paloma, rocasolano, muy preocupada por la situación de su hija Leticia con todo este escándalo de Jaime del Burgo. ¿Qué sabe la suegra de Felipe VI sobre esta polémica que ha generado una crisis en Zarzuela? Bueno, de ella sabemos que es uno de los elementos más leales a la monarquía y que en un principio le daba vértigo entrar en la realeza. Pero que posteriormente la hemos visto como una más e incluso me atrevería a decir que ha generado buena imagen para los actuales reyes de España. De ella sabemos que ahora tiene otra pareja y nos ha obsequiado con imágenes como verla acudiendo a su trabajo como una persona más o a la playa con su sombrilla o incluso comiéndose un bocadillo en el descanso lo que ha contribuido a acercar de alguna manera la monarquía al pueblo. Ahora sí, su papel es debatido porque ella se estaría dividiendo entre dos aguas. Sus propias hijas, Telma Ortiz y Leticia Ortiz. Y todo a cuenta del excuñado Jaime del Burgo. Esta es la noticia de hoy que vamos a analizar. Empezamos. En medio de dimes y diretes de la familia paterna y materna de Leticia Ortiz hay un miembro de su familia que nunca se ha salido del tiesto y ha logrado hacer siempre un poco lo que ha querido. De ella sabemos que tiene ahora una nueva pareja de la que hay pocos datos. A ella se la ha visto, se han publicado fotos, pero sin embargo al no haber entrado en otros temas en este sentido siempre se la ha considerado. Hoy se publica que Palomar Roca Solano habría advertido o hecho una petición al propio rey Felipe VI. Esta misma semana, a mediados, informábamos que la situación con Jaime del Burgo estaría pasando factura a toda la familia, pero en especial a Leticia, quien habría requerido ayuda médica profesional. Y para eso han estado sus padres, Jesús Ortiz y Palomar Roca Solano. Esta última habría dado ese paso al frente para pedirle al rey que de alguna manera pare la situación o que le permitan a ella comentar una serie de cosas para intentar un poco que el tema se tranquilice o al menos dar otra versión de los hechos. Según publica un medio, la famosa crisis que ocurrió en el año 2013 habría sido no tanto por todo este asunto de Jaime del Burgo. Si hay alguien que sabe la verdad y que su eterna confesora es la madre de Leticia, Palomar Roca Solano, quien tendría otra versión de todo esto. Y es que aquella crisis de ese verano se terminó superando. Felipe y Leticia, según el libro de Jaime Peña Fiel, Leticia y yo, antepusieron los intereses comunes que tenían, en especial por las niñas, para salir de ese atolladero. Más allá de todo esto, se dice que la presencia de Palomar Roca Solano fue fundamental para que la pareja se reconciliase. Dicen quienes la conocen que Palomar Roca Solano siente pasión por todas sus nietas, incluida Carla Vigo. De hecho, ahora tiene a la propia Carla viviendo con ella en su piso, cuidándola después de reconocer esos problemas de salud y enfocándose también ahora mismo en la situación que está atravesando Leticia. Insisten en que la enfermera jubilada mantiene una excelente relación con Felipe y que lo considera como otro hijo. Sus conversaciones privadas han llegado a tal grado de confianza que Felipe pareciera que está hablando con su propia madre, la reina Sofía, con la que Paloma también guarda una estrecha relación. De hecho, muchos de los problemas entre Sofía y Leticia también han sido parcheados por la propia Paloma Roca Solano. En este sentido, parece ser que le ha hecho una petición a Felipe, ha tenido una conversación con él, con el rey, y que éste ha terminado respaldando sus palabras. En esta última conversación, dicen que Paloma le compartió a Felipe que su hija está sufriendo mucho en este asunto. Le pide ayuda deseando evitar que estas nuevas declaraciones revivan el pasado y provoquen un divorcio, que no quiere que Leticia sea expulsada de Zarzuela y que le insta a apostar por la unidad familiar, no solo por la corona, sino también por el bienestar de sus hijas. Dicen que a ella no le importa lo que digan algunos, está lo que ella califica como campaña de descrédito, porque los cuatro forman una hermosa familia, más allá de que sean los reyes y las infantas de España. Pilar Eire da una versión sobre esto. La periodista dice que el matrimonio de Felipe y Leticia está completamente roto desde hace años y que una de las cómplices en seguir un poco el teatrillo es la propia Paloma Rocasolano, a la que califica como una de las pocas personas de confianza que tiene Leticia. Además, Pilar Eire insiste en que los reyes de España viven separados como en su momento Juan Carlos y Sofía y que se podría anunciar el cese de la convivencia a finales de este año. Dice que Leonor y Sofía ya serían mayores de edad y que no habría ningún impedimento. El sufrimiento de Paloma Rocasolano es compartido por todos los medios y por todas las visiones que se están dando de este caso de Jaime del Burgo. Dicen que los Borbones se alegran de este duro golpe para Leticia a pesar del respeto que mantienen por la propia Paloma Rocasolano. En un momento dado se dijo que esta mujer quería instalarse en Zarzuela para estar sobre todo cerca de su hija, pero que por ahora parece ser que Casa Real y parece que la orden viene del rey, es decir, de Felipe VI, prefiere que no pise el recinto porque los dos en estos momentos necesitan su espacio. Leticia se acoge a una ajustada agenda mientras que el resto del tiempo, según Pilar Eire, se mantiene encerrada en su habitación o en su despacho. Solo se dedica a hacer ejercicio y no come como antes. Dice que no habla con nadie y que su estado anímico la delata, que se le ha visto muy triste y que se habla de un empeoramiento que tendría bastante preocupada no solo a la abuela de las infantas, a Paloma Rocasolano, sino a sus propias hijas, Leonor y Sofía. A Paloma Rocasolano la conocemos únicamente, al menos de esa manera tan personal, por las declaraciones que hace David Rocasolano en su libro sobre su tía. En este caso, bueno, pues no la deja muy bien parada. Dice que Paloma siempre ha sido, bueno, pues una persona buena, sí, pero rayando lo simplón. Una persona que simplemente se deja llevar y que no profundiza en las cosas. De ahí se habría llevado a cabo esa separación de Jesús Ortiz tras perder de alguna manera vida en el matrimonio. Lo cierto es que es verdad, la imagen de Paloma es de una persona que no ha salido nunca de su sitio. Ahora, en todo esto hay un tercer elemento, que es la otra hija que le queda a Paloma después de haber perdido a su hija pequeña, Erika Ortiz. Y estamos hablando de Telma. Telma que estuvo casada con Jaime del Burgo y que, bueno, pues que, a ver, en todo esto pinta mucho, pinta bastante, de hecho. Porque a la hora de establecer relaciones, lo cierto es que uno, leyendo el libro de Jaime Peña Fiel, tiene la impresión de que este señor estaba solapando estas dos relaciones y realmente es verdad que estuvo con Leticia. El papel de Telma, ya hemos hablado de él, se habla incluso de que hubiese sido una tapadera, pero en este sentido la que sabe toda la verdad de quién es Jaime del Burgo es su exsuegra Paloma Rocasolano. Como decimos, ella estaría dispuesta a contar la verdad, a ser un elemento que al final se sacrifique por su hija, por el bien no de la monarquía, sino de su propia familia. Ella quiere mucho a Felipe, quiere mucho a las niñas, y no quiere perderlas bajo ningún concepto. De momento, esta es toda la información que hay. Petición de Paloma Rocasolano a su yerno Felipe VI para poder actuar en todo esto. Igualmente, aquí no solo decide el rey, sino que deciden también un poco el operativo de Casa Real y de Zarzuela, que en este sentido, y por lo que hemos visto, lo que se ve es que no quieren hacer ningún tipo de declaración al respecto, dejar que el tema se diluya, y que Jaime del Burgo y Jaime Peñafiel se terminen hundiendo por lo incoherente de sus relatos. Lo cierto es que, creo que más allá de que fuese el excuñado, lo cierto es que ha dado unos datos publicados en el libro de Jaime Peñafiel, y luego más cosas que ha dicho en redes sociales, pues que hacen pensar por qué de alguna manera concuerdan fechas, y la gente... Bueno, pues existe una hemeroteca donde la gente puede buscar, y a partir de ahí se dan unas relaciones bastante curiosas. De momento, pues es lo que hay. Vamos a estar pendientes también un poco del estado de Leticia con todo esto, a ver si realmente está tan triste, o utilizan algún elemento externo para desmentir al propio Jaime del Burgo, y dejarlo como lo llaman en Casa Real, el cretino del excuñado. En fin, aquí está la información, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, un apoyo al canal, y tenéis más vídeos aquí y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.